Con una calificación de 96.6% sobre 100, la Terminal de Transporte de Bayupar ha implementado de forma adecuada estrictas medidas de bioseguridad para la contención del COVID-19, según reportó la Superintendencia de Transporte. Le damos gracias a la Superintendencia por estar atrás de cada uno de los procesos de las terminales que se están ofreciendo y que están trabajando de la mano de la administración municipal, de la mano del señor alcalde Emilio Castro, que estamos trabajando. Y hoy en día hemos sacado una calificación de 96 puntos del 100% en todos los protocolos de bioseguridad. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a la Secretaría de Salud, a sus funcionarios, que hoy en día lo tenemos desde la Terminal de Transporte, con todos los protocolos que se vienen realizando, los distintos tamizajes que se hacen a las distintas personas que llegan a la Terminal de Transporte y de los que van saliendo también para los distintos rincones del país. La Supertransporte realizó esta evaluación a 49 terminales de transporte terrestre de pasajeros en el país, teniendo en cuenta aspectos como los adecuados mecanismos de desinfección de calzado y otros elementos de uso personal en entradas y salidas de las terminales e instalaciones en general, estrictos protocolos de bioseguridad, como tamizaje, toma de temperatura, registro y trazabilidad de la información a pasajeros. De la mano del señor alcalde, trabajando con él, le damos la nueva iluminación a la Terminal de Transporte, a las afueras de la Terminal, con un cambio de tecnología que pasamos a unas luces LED. Gracias señor alcalde, gracias alumbrado público y a seguir trabajando. Visiten la Terminal, visiten, viajen seguro, esto es de todos.